Es un partido que lo jugamos en casa, sabemos de dónde llegamos y de dónde venimos. Lo que hay que hacer es entrar bien en el partido, bien, fuerte. Lo que me interesa es, como siempre, lo que vamos a hacer nosotros. Y la idea nuestra es volver a ganar y hacer todo lo posible para ganar el partido. Pero al minuto uno, al minuto noventa. Isco va a jugar mañana, sí. Pero porque está bien, porque es un jugador importante. Y lo que dijo el seleccionador, si está con la selección es por algo. Porque jugando los minutos que ha jugado Isco, a lo mejor era difícil convocarle. Pero sabiendo la calidad que... Yo el primero, ¿eh? Isco me gusta, ahora está bien, está entrenando sin molestas, sin nada. Y es un jugador importante de nuestro equipo y mañana va a jugar. Eso es el Madrid. Yo sé que, ¿sabes? He sido jugador aquí, bueno, he vivido aquí muchos, muchos años. Ese es el Madrid, es el top, top de top y es lo que hay. Pero sabiendo eso, a mí lo que me interesa es buscar soluciones, buscar por qué nos ha faltado un poco en las palmas, por qué un poco Dortmund. Lo informa porque es uno muy profesional, yo creo que físicamente es muy fuerte. Él, hablando con él, el otro día, él me decía que él no tiene miedo de jugar cada tres días. Está acostumbrando y yo creo que recupera muy rápido. Es lo que está haciendo, pero no solo en los partidos. Yo creo que los entrenamientos, él sabe, se conoce muy bien, trabaja mucho y por su estado de, ¿sabes? De rendimiento que cada vez vamos a pedir siempre más a Cristiano. Él necesita jugar, como todos, y poco a poco le veo muy bien y cada día mejor. Va a representar su país. Yo creo que es el máximo para un jugador. Luego, claro, cuando yo de entrenador, que soy entrenador de Madrid, no de la selección, veo salir a 16, 18 jugadores, está un poco jodido. Pero bueno, es normal. No me puedo quejar, es mejor así para el jugador. Significa que lo que está haciendo lo está haciendo bien y va a representar a su país. Es que es el máximo también. Madrid es el país. Madrid es el país. Madrid es el país. Madrid es el país. Madrid es el país.